Bendiciones para todos, feliz lunes, bendiciones para todos, feliz lunes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Ya muchos llevan la mañana, lo que decimos, el camino largo. Nos ha tocado caminar ya un poquito. Pero gloria a Dios que usted está acá. O va a estar acá o puede ver este material. Hoy es agosto 15. ¡Wow! Hoy estoy feliz. ¿Usted cómo está feliz hoy? Feliz porque para muchos es día de pago. Pero para otros es comienzo de semana. Para otros puede ser el inicio de una rutina. Que día a día, semana a semana, mes a mes, lo lleva cansado. Hoy estoy en día, hermano Hitler, ¿cómo está usted? Para algunos es el inicio de una bella semana. Para otros es el inicio de una rutina. Para otros cansados, tal vez, de tanto trabajo, trabajo y trabajo. Igualmente para ti, mi hermanazo, Rondón. Y cuando nosotros llegamos a sentirnos de esa manera, ¿por qué nos sentimos de esa manera? ¡Wow! Como que es la rutina más... Como que es más rutinario, ¿no? Día por día en la misma jugada. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos sentimos así? A veces perdemos ya la expectativa. Y una vez le preguntaba a mi padre, al obispo Estupiñán, cómo hacía él, ¿no? Que lo movía a todos los días estar en el Kikoi. Y con un ímpetu y hasta un frenesí, por cierto, también, viejo. ¿Y qué te hace? Y él me decía, a mí lo que me mueve todos los días es el cielo. ¡Oh, men! Interesante, ¿no? Interesante. Y vamos a estar trabajando cómo vivir ese día por día, un día a la vez. Una canción, por cierto, muy famosa, compuesta por una dama aquí en los Estados Unidos hace muchos años. Y un día hablaremos sobre la historia que hay detrás de cada canción. Por lo pronto, ando acá con otra bella taza. Esta taza creo que me la regalaron las hermanas de República Dominicana. Amén. La otra vez enseñé la taza que me había regalado una familia Rondón, el hermano Socopito, el hermano Merlin. Y bueno, estamos contentos que Dios nos da esta oportunidad. Y dicho esto, vamos a lo que vinimos. Ecclesiastes capítulo 3, verso 1 dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¡Wow! Otra vez, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa, entre otras cosas, que tu nivel de visión y de avance, usted diga, hermano Tito, es viable y oportuno o va a ocurrir si ya lo deseaste. Recuerda que estudiábamos la semana pasada. El que se deleita en Jehová, él concede las peticiones de su corazón. No dice el que se preocupa. No dice el que anda jalándose las greñas. Luego viene Ecclesiastes y nos dice hoy todo lo que se quiere debajo del cielo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu planificación? ¿Cómo vas a crecer? Vamos a estar quejándonos por el día a día o aún a pesar de la rutina y de la circunstancia. Queremos algo más. ¿No te divertes? ¿Qué bueno? ¿Cómo estás? Saludos a la familia. ¿Qué es lo que queremos nosotros hoy? Porque la Biblia dice, la Biblia, la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces vamos a descifrar, vamos a descomponer, porque es una palabra, este verso. Todo tiene su tiempo. ¿Qué es tiempo? Bueno, alguien dijo que el tiempo es como una nave donde todos viajamos hacia cada quien tiene entre comillas un puerto definido y la duración o el trayecto de viaje en cada uno es diferente. La Biblia dice que los fuertes hasta los 70 y de ahí para abajo es regalía en Ñapa. O sea que los que ya pasamos de 35 años, de acuerdo a la palabra de Dios, ya hemos consumido la mitad del combustible de vida. Ok, porque la mitad de 70 son 35 y las que ya llegamos a 50, 55, 60, pues ya estamos llegando como que a la E de échale o empújalo el carro. La vida es así, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser directos, pero tenemos que ser conscientes que la vida terrenal es así. Pero es que nosotros no solamente somos seres terráqueos, ¿ok? Entonces, tiempo es como una nave donde cada quien viaja, su duración en cuanto a la jornada de viaje varía. Pero ese mismo tiempo, en cuanto a cualidad y calidad, es el que tienen los ricos, es el que tienen los pobres, es el que tienen los niños, los adultos, los ancianos. En cuanto a cómo se desarrolla esto es la misma hora para todos, 60 minutos para todos. Los segundos son igual para todos, ¿ok? A veces preguntamos, bueno, ¿y si es igual para todos? Porque todos no tenemos igual, ¿ok? Eso va a ser tema de otra nota. Pero a donde quiero llevarte es que la misma calidad y cualidad de tiempo, en cuanto a su unidad, Dios lo hizo igual para todos los seres humanos, ¿ok? Porque el detalle está en cómo nosotros aprovechamos el tiempo, invertimos el tiempo y a qué lo dedicamos. Nosotros podemos olvidar el teléfono en un sitio, regresar y recuperarlo, las llaves, el lapicero, pero el tiempo que se pierde nunca será recuperado, porque el tiempo pasa, se va y jamás regresa. He escuchado muchas veces personas hablar expresiones como esta, o mi vida es tiempo perdido, o este día fue tiempo perdido, porque lo están valorando o ponderando en unidad de dinero, si no ganó lo que esperaba ganar en ese día, dice, perdí mi tiempo, perdí el viaje, etcétera, etcétera. Me hiciste perder tiempo. Quedé esperando este cliente, no llegó, me hizo perder tiempo, tiempo de mi vida. Otras personas piensan que compran cosas con dinero, pero realmente el dinero es la consecuencia del tiempo de vida trabajado, por lo cual entonces cuando regresamos, nos damos cuenta que lo que hemos es invertido tantas horas de nuestra vida para comprar ese objeto, ¿ok? De ahí sí, Dios te bendiga. Y aquí es bueno evaluarlo bien. ¿Cuántas horas de trabajo me llevó a mí comprar? Este lapicero, o cuántas horas de mi vida me está consumiendo a mí, pagar las deudas que tengo, ¿ok? Porque lo pagamos es con tiempo, este día, Mara Luz Mila, ¿ok? No sé si les ha ocurrido. Vamos a la escuela, vamos a la universidad, se venimos de la universidad, graduamos en una carrera, y vamos a buscar trabajo y decimos, wow, como que perdí mi tiempo, ¿ok? O en una empresa, o en una posición laboral, o en una pareja. Duré tanto tiempo casado, no funcionó, entonces decimos, perdí mi tiempo, ¿ok? Esa expresión me estoy refiriendo. Ahora, recordemos otra vez, que el tiempo tiene que ver con cómo lo invertimos, y tenemos que evaluar el nivel de unidad de valoración, valga la redundancia, de ponderación de ese tiempo. Y ocurre muchas veces que cuando decimos, perdí mi tiempo, es porque no disfrutamos lo que hacíamos durante el proceso. Si usted aprendió a disfrutar lo que hace durante el proceso en que está, utilizando, invirtiendo su tiempo, ¿ok? Y me refiero a disfrutar en que aprendió, hubo un aprendizaje, hubo una experiencia, experiencia, entonces no debiéramos hablar de tiempo perdido, sino de experiencias adquiridas. Y una de las cosas que he aprendido, es lo que Jehová le dijo a Abraham. Jehová le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, levanta tus ojos y mira. Esto significa hoy, Dios te bendiga, Vica, esto significa hoy. Que tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, porque todo don perfecto viene de Dios. Entonces, por estar envidiando, codiciando, lo del vecino, abandonamos lo que ya tenemos. Nos desesperamos por lo que no tenemos. Entonces, no disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Hace un domingo, dos domingos, tuve la bendición de ir a la playa a bautizar a Jason, a unos hermanos conmigo. Y fíjate que me pareció, muchachos, una excelente utilización del tiempo y disfrute del tiempo. Llegamos a la playa, ya en la tarde, tarde-noche. Y sí, vimos gente que andaba dándole un uso a ese tiempo de forma diferente, pero nosotros fuimos al nacimiento de una nueva arquitectura, al bautismo de una persona. Y me di cuenta que para ir a esa playa es de libre acceso, que no necesitas dinero para estar allí, pero necesitas tiempo para poder llegar allí. Hay muchas cosas que no se necesitan dinero para disfrutarlas, se necesita tiempo para disfrutarlas. Y nosotros entonces no valoramos el tiempo que Dios nos da. Tiempo con la familia, tiempo con los hijos mientras están en casa. Yo he escuchado a personas decir, normalmente entre el americano y el latino, no tanto, pero más en americano, expresiones como esta. ¿Cuándo cumplirás 18 años para que te largues de casa? ¿Cuándo será el día en que no estés más en casa? Y a veces pueda que esa expresión, con su permiso, pretenda impulsar al joven a que inicie su vida laboral, su trabajo y sea alguien productivo, pero la estamos diciendo de manera inapropiada. Porque lo que la mente capta es que me están botando de casa. Ajá, entonces, ¿cómo digo y cómo hago con un muchacho que no quiere arrancar o una muchacha que no quiere arrancar? Y decimos, en mis tiempos no fue así. En mis tiempos salí a la calle a batir pega y cemento con mi papá que trabajaba en la construcción desde los 12 años. Y es verdad, en nuestro tiempo. Pero ahora vivimos en un tiempo diferente. En un tiempo diferente. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir? Bueno, hablar con el joven, con la joven, con el muchacho y decirle, hijo, hija, estoy orando por ti para que Dios te abra puertas. Esta es tu casa. Ven acá, haga una lista, un listado. Diga, en esta casa se paga de renta tanto, se paga de morgue tanto, así, 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 asado. Estas son ideas que yo he utilizado. ¿Me han funcionado? No significa que haya una función con usted, pero son ideas. Entonces, tu presupuesto mensual es de tanto, 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 tanto. ¿Ok? Tu mamá y yo, si usted está casado, en el caso que esté solo, a mí me ha tocado, por la gracia de Dios y la misericordia, poderte ayudar a llegar a este tiempo. Pero de aquí en adelante tenemos que asociarnos. Vamos a cubrir entre todos los costos. Cuando vayas al trabajo, recuerda que tienes que pagar esto, esto, esto y esto, porque si igual te independizas, vas a la calle, además de no tener el cariño del hogar, la familia del hogar, vas a tener que pagar esto, esto, esto y esto. Porque aquí, estoy hablando de Estados Unidos, creo que Latinoamérica ya es igual. No puedes vivir de gratis. ¿Ok? Porque yo mismo no doy abasto para cubrir todos los costos. Pero a la vez quiero que aprendas aquí mismo en casa a tener responsabilidad. Es probable que el muchacho diga, bueno, antes de, si igual me toca pagar, pues mejor me independice y voy y pago. Amén, está bien, no hay problema. Pero que el muchacho no sienta, ¿Ok? La niña no sienta, el muchacho no sienta, el maltrato que es la primera forma de decir las cosas va a producir. Yo quiero decirle a ustedes que yo viví en casa de papá y mamá hasta que me casé. Te le dará risa, ¿sí? La primera parte de mi vida desde los 12 años hasta los 18, yo estaba interno en un licenciado militar, aparentemente, la adolescencia. Luego me puse a estudiar, me fui a la universidad, me quedé estudiando y trabajando, pero siempre viví en casa. Ya después que me casé, entonces, me mudé, porque era obvio. pero mis padres siempre mantuvieron ese punto conmigo y hasta el sol de hoy con mi madre que todavía vive, como hijos todos estamos pendientes de ella. En mi casa quien se fue temprano fue porque quiso. Sí, porque cuando no cumplen las reglas de la casa ya eso es otra cosa. Entonces, hay que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. David dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. El tiempo que Dios nos da con la familia, con los niños, la salvación que tenemos que Dios nos ha dado. bienaventurado a que el varón a quien Dios haya perdonado todos sus pecados. Recuerda que el día tiene 365, perdón, el año tiene 365 días. El día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos. Y tenemos que sentarnos en los caminos, dice la palabra de Dios. Y es el Señor, como el apóstol Pablo nos recuerda, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo, me proyecto, planifico hacia lo que está adelante. Muchos viven siguiendo el pasado, entonces están bajo depresión. Porque sea que su pasado fue muy bueno y ahora no lo pueden repetir. O sea, porque fue muy malo y marcó su presente. El que vive ha hincado, anclado en el pasado. Lamenta situaciones de dolor. Lamenta condiciones de error del pasado. Recuerda una mala acción en tal o cual negocio que alguien te hizo. Alguien que vino y que arruinó la economía. Una mala decisión que acarrió la ruptura de tu hogar, tu familia. La dispersión de los muchachos. Una situación que te hizo volar de tu país a otro país y hoy vivir como inmigrante extranjero y en benedizo. Porque si hay algo que yo tengo claro es que no hay nada mejor que cada quien vivir en su propia tierra. No ni una nación. y aunque con el paso del tiempo los elementos que lo apegan a uno a nuestra tierra de origen van perdiendo prioridad. ojo no es que no sean importantes sino que van perdiendo prioridad en nosotros porque ya estamos echando raíces de una familia aquí ya los hijos crecieron tal vez nacieron en otro país ya vamos para abuelos etcétera 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 respira y da nostalgia porque porque amamos nuestra tierra sin embargo estamos conscientes que la vida en ese tiempo en esa jornada nos lleva como dijo el apóstol Pablo hacia adelante si no soltamos el pasado jamás podremos agarrar el presente si no dejamos el pasado en las manos de Dios jamás podremos proyectarnos hacia el futuro el pasado produce depresión pero también el futuro si no está en las manos de Dios pudiera producirnos algo que se llama ansiedad el mañana a muchas personas les preocupa no están seguros nadie está seguro de la mañana pero con la ayuda de Dios para los hijos de Dios en los planes de Dios si es su voluntad mañana el sol volverá a nacer y este planeta tierra que Dios nos ha dado girará nuevamente tal como Dios lo estableció y el mar reconocerá sus límites y llegará por muy fuerte que sea hasta la orilla es probable que hayan nubarrones que hayan tormentas con truenos y relámpagos pero no podemos olvidar que detrás de cada tormenta viene la calma y que detrás de la montaña hay un valle y que aún detrás de la muerte hay vida eterna en Jesús no hay que llorar en Cristo hay consuelo la semana trae siete días y lamentablemente muchos de nosotros batallamos cada día una batalla pero dejemos de batallar con esos seis días que ya transcurrieron que corresponden al ayer el mañana dejámonos en las manos de Dios y hoy vivamos plenamente para Dios Señor te doy gracias por este día gracias porque tengo fuerzas gracias porque aun cuando hay dolor en mis coyunturas o ya no puedo ver uso lente etc tú me tienes en la tierra de los vivientes el ayer y el mañana son preocupaciones inútiles ¿cuántos de nosotros porque estuve allí muchachos yo estuve allí cuando recién ya hace unos tantos veinte años pensaba en regresar a mi país ¿cuándo va a ser el día que yo voy regresar y eso va a ser wow tremendo cuando yo regrese mis oficinas los clientes que tengo la gente con quien hablo Álvaro Dios creo que fue ya después de siete años que yo regresé a mi país Venezuela para darme cuenta que solamente me esperaba mi papá nadie más estaba interesado en que yo estuviera por allá los clientes que manejaba para ese entonces en nuestra firma de abogados por supuesto tenía que tener otro abogado yo mismo los había mandado otro abogado nadie me esperaba ¿qué ocurre? muchas veces nosotros tenemos expectativas que cuando yo regrese que cuando ya y sabes cuando uno salió salió y hay gente que está feliz que usted se vino y están más contentos cuando ustedes cuando ellos sepan que usted nunca más va a regresar porque el espacio que uno deja vacío alguien lo va a ocupar ayer y mañana son preocupaciones inútiles y por estar enfocados en el ayer y en el mañana que cuando llegue la gente feliz no entonces nos olvidamos de resolver la jornada de hoy de ser agradecidos con Dios hoy de darle gracias a Dios hoy por lo que nos ha dado entonces es allí donde entra el título de nuestro devocional hoy vivir el día por día vivir el día a la vez no vivamos atados al pasado ni tampoco viviendo soñando acerca del futuro porque tenemos que hacer hoy lo que nos toca hacer hoy si quieres cambiar tu calidad de vida tu ambiente tu vecindario tienes que comenzar a trabajar hoy para que el día de mañana con la ayuda de Dios estés en ese lugar si vivimos pegados al pasado y preocupados por el futuro olvidamos y no podemos ver inclusive las oportunidades presentes ¿sabías que presente se traduce como regalo? en navidad por ejemplo aquí está mi presente en inglés se utiliza hey here is my present for you aquí está mi regalo para ti pero que pasa que no lo estamos evaluando de esa manera wow yo he escuchado otra vez el lunes o otra vez en martes en cambio de que tengamos una actitud diferente vamos a aprovechar este día que voy a hacer primero para Dios mi agenda en el día no arranca sin primero hablar con Dios decirle gracias señor por este día por todo lo que me has dado segundo es señor dame un tema dame un punto para desarrollar que vaya a servir de aliento de aprendizaje de soporte a mi propia vida y a todos los que van más adelante a escucharlo en el devocional que cada doce catorce horas Dios nos permite transmitir al mundo entonces hablamos con Dios cada día recibimos ese regalo de Dios que es tiempo oportunidades bendiciones y tenemos que aprender a que cuando inclusive las cosas no nos salen como planificamos la Biblia dice que a lo que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para mí a veces luchamos lloramos por algo como le pasó al profeta Samuel cuando desecharon la guía del pueblo de Israel sus hermanos y dijeron nosotros también vamos a nombrar un rey y Samuel lloraba y Jehová le dijo no no llores porque no te han rechazado a ti me han rechazado a mí si nosotros entendemos el tiempo presente entonces lo vamos a tomar y lo vamos a aprovechar que tenemos en el presente tenemos vida tenemos paz si no tienes paz tienes que trabajar en eso como conseguir la paz que Cristo da tenemos amor felicidad gozo alegría si ninguno de esos frutos del Espíritu Santo está en tu vida cristiana tienes que pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo porque esos son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida paz gozo amor mansedumbre recuérdate que la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor hoy en este día tenemos la oportunidad para primero amar porque usted decide si ama o decide si odia usted decide perdonar o decide no perdonar es una decisión personal usted decide trabajar hoy en su felicidad y en su gozo llega la palabra de Dios se lee la palabra de Dios la propia para usted pone una alabanza y comienza a cantar a alabar a Dios alabe a Dios y usted va a ver como el Espíritu Santo comienza a fluir en su vida comienza a reír comienza a ser un punto de referencia para su equipo de trabajo oh ese hermano siempre está bravo ese hermano tiene cara de limón ese hermano vamos a estar gozosos saluda a tus enemigos hey Dios te bendiga cómo estás eso le da más rabia ok o sea no tomes nada personal saborea los alimentos yo por ejemplo me hago un cafecito yo mismo me lo traigo como le digo esta tacita dice no temas Isaías 41.13 porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré aleluya entonces este no temas ¿verdad? le pongo el cafecito de la mañana y mientras estoy orando sobre todo mi café oportunidad yo decir amén disfrute disfrute la vida oh pero que el café le hace daño no tome café tome té o tome agua pero el asunto es que usted tenga la oportunidad para saborear ese cafecito que usted mismo se hizo aprenda a hacérselo por cierto porque su esposa o sus hijos no todo el tiempo van a estar ahí para hacerle las cosas aprenda a vivir el apóstol Pablo dijo yo he aprendido a vivir tanto en lo bueno en la abundancia como en la escasez cuando usted aprende a vivir cuando yo aprendo a vivir usted vive ligero viva ligero que su carga sea liviana pregúntese le enseñaba a uno de mis hijos si algún día por estas cosas de la vida porque es que Dios no desampara a nadie pero hay cosas en la vida que te van a pasar por valles de sombra dice la Biblia si allá en el desierto me buscares allá en el desierto estoy contigo Dios muchas veces nos va a pasar a través del desierto del desierto de la soledad del desierto del abandono del desierto del trabajo porque wow bueno pues del desierto de la incomprensión muchos desiertos que tenemos que vivir una vez mi padre me dijo viajaba de una ciudad en Venezuela a otra y de repente el papá le gustaba viajar mucho de noche manejar de noche porque podía ir a altas velocidades llegaba más rápido y entonces dijo de repente me invadió un sentimiento de depresión tristeza y soledad pero en ese mismo momento dijo padre oré puse una alabanza comencé a hablar con Dios y me di cuenta que era un ataque satánico que cuando tú hablas con Dios Dios está contigo y lo supera entonces la oportunidad para saborear la oportunidad para disfrutar si ese carrito que Dios te ha dado alegres no se meta en deuda si no es necesario claro si usted trabaja tiene equipos que necesita alquera pero si no no lo alquera mire usted preguntará algunos personajes wow el pastor este piñán tendrá este en su oficina los mejores y trato de hacerlo pero le voy a enseñar algo que hice lo hay que entender mire yo tengo varios están para colocar los teléfonos pero uno me estaba fallando y dije cuánto cuesta y empecé no no voy a comprar mire lo que hice eso lo decía otro este es un perolito para sostener el teléfono ahora pero como se salía entonces un día agarré unas paleticas de lado y las pegué aquí debajo le puse pega loca y entonces sobre esas paleticas cuando no tengo los están ahí pongo el teléfono o pongo en la biblia y hablo la biblia un dólar 99 centavos voy a patentizar la idea y hacer el trabajo de un step más costoso aprender a vivir me gusta mucho vestir el color negro porque entre otras cosas no pierdo tiempo pensando que combinación voy a usar estaba arreglando manos o copitos si estás ahí todavía parte de la oficina y encontré mis botas especiales de invierno ya las encontré ya las guardé están fines están perfectos tienen conmigo como 20 años no como 10 años y esas botas me dan confort esas botas puede venir la nevada que vea más fuerte eso funciona fin voy a gastar ahorita 30 40 50 dólares en un par de botas que no no hace falta mi pie sigue siendo el mismo pero hay que aprender a vivir de esa manera habrá gente que dice no eso suena a ser miserable eso suena a ser pichirre es verdad puede sonar a eso puede sonar a eso pero no lo es ok entonces enfócate hoy estoy en diga Rosalba en la oportunidad de hacer lo que Dios quiere que tú hagas ese impulso que ha puesto en tu corazón de agarrar tu teléfono y hablar con alguien hablarle de Cristo mandarle una nota ok algo que Dios quiere que hagas para su obra que no te pase un día sin hablarle a alguien de Cristo pregúntele a tu pastor dame literatura dame tarjetitas de la iglesia donde está en verdad la dirección de la iglesia y usted donde vaya vaya repartiendo las tarjetas de la iglesia se suena el tren toma 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 no tiene que decir más nada toma 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 esa es la iglesia si estás aquí en Estados Unidos por un lado la tarjeta es en español por la otra es en inglés bla 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 y vas ya estás haciendo la obra de Dios busca un trabajo una función en el día un tiempito donde te permita ir a extender el reino de los cielos oportunidad de hacer lo que Dios te ha impulsado a hacer en su obra y que tal vez no lo estés haciendo como Dios espera que te lo haga sabía que muchos de nosotros somos musicalmente hablando por ejemplo en Venezuela hay un instrumento que se llama el arpa cuando usted toca el arpa o usted vea en el video en youtube personas tocando el arpa el arpa cuando se toca se toca hacia adentro las cuerdas con clito con clito para adentro para adentro para adentro el arpa usted lo ve y se hace del frente hacia atrás tocando hacia adentro así somos nosotros muchas veces en nuestra economía en nuestro trabajo todo para nosotros todo para adentro pero para rellenar de los cielos nada le pedimos a Dios y venimos a Dios porque necesitamos su bendición pero nosotros lo que Dios quiere de nosotros no es solamente bendecirnos sino que tengamos una relación con él porque en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su dieta para siempre entonces tenemos que aprender a tocar el 4 instrumento venezolano también que ya no es todo para nosotros sino para arriba y para abajo esparce o la guitarra le da a todo el mundo ¿me entiendes? eso es para hacer un poco gráfico con usted leida Dios te bendiga oportunidad para hacer lo que Dios te ha impulsado a hacer se paró en la estación donde va a poner el combustible en su carro lleva las tarjeticas mira chamo tú vas a dejar esto aquí en la iglesia yo recuerdo gracias leida te bendiga también que una vez fui a una panadería un bakery se llama aquí a comprar un pan por una actividad de la iglesia y fui a dejar publicidad de la iglesia y la persona me dijo no 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 aquí no me dejes eso entonces bueno no quiero tu negocio tampoco le devolví la compra yo no le he pagado tomo todo si usted no quiere lo que es de Dios tampoco yo le voy a dar de lo que Dios me bendice y no entré más a ese negocio hasta que un día me encontré al dueño del negocio y me dijo ¿por qué no has pasado más para el negocio? le dije porque tú rechazaste al Dios que me bendice y la Biblia dice que el que conmigo no está de serio desparra mayor que yo tengo problemas con Dios ahora el día que usted me permite a mí colocar publicidad ahí en las mesitas porque aquí había más publicidad flyers volantes de volantes que uno hace para besar la iglesia y eso el día que usted me permita colocar de la iglesia algo ahí yo regresaré a su negocio mientras tanto no porque es que hay un ataque contra las iglesias aquí en Estados Unidos pero tremendo no podemos predicar en las calles públicas y cuando predicamos lo hacemos rápido con temor porque algún vecino puede llamar y decir están haciendo mucho ruido y en función de esa ley entre comillas de ruido nos trancan la transmisión si predicamos fuerte a través de las redes sociales contra el pecado como tiene que ser y como hacemos pero tenemos que rebuscar muy bien la palabra por eso usted ve que yo tengo aquí todo escrito lo que voy a decir porque si el día de mañana alguien me va a denunciar que yo lo ataqué yo digo no yo tengo mis notas que fue lo que prediqué tal día a tal hora está grabado ok y hay un equipo gracias malotito que nos ayuda hay otro equipo que siempre está chequeando oh pastor esta palabra que usted dijo no debe salir porque ok edítela quítela si así se ha convertido predicar el evangelio hoy no hay libertad pero hay la oportunidad para hacer lo que Dios me ha impulsado a hacer en su obra amén y eso usted lo puede hacer también porque al final del día muchachos y el cielo no va a contar que casa tuve que empresa tuve cuántos clientes tuve nada de eso va a contar ni siquiera que dinero hay en las cuentas del banco que dicho sea de paso yo no guardo plata en los bancos no hay plata en los bancos ok un criterio de administración que utilizan los judíos en el cual yo creo yo no utilizo los bancos como instrumentos de pago pero no como instrumentos para guardar dinero porque no vale la pena amén entonces fíjate bien Leida Dios te bendiga a donde quiero llevarte es que la oportunidad para hacer lo que Dios te ha impulsado hacer para su obra llevar una palabra de consuelo a tus amigos claro una palabra de amor una palabra de paz recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca decida decida no pelear más es una decisión a mí me ha tocado eso y casi que todos los días tengo que decidir no discutir señor yo decidí no discutir mi mamá me recuerda siempre un pensamiento y ella dice esto no lo diga hágalo y yo decidí no discutir más en casa como también le dije a mi familia es esto aquí en la casa no se grita no se discute no se argumenta si usted va a discutir o argumentar vaya afuera en su carro o váyase a un parque pero aquí en la casa no no hay cosa mejor que usted mismo ser un agente positivo de la paz ok por supuesto si tenemos niños gloria a Dios por los niños el grito de los niños el llanto de los niños eso es necesario lo necesitamos porque estamos criando pero cuando ya estamos criaditos no se grita tampoco se discute yo he aprendido que el insulto más fuerte es cuando no se dice y sabe que es dejar ignorar a la gente tranquilo no aunque mire que tal tranquilo no hay problema solo que usted quiera ser Dios te bendiga Jesús dijo yo y mi casa serviremos a Jehová quiero aclararte el punto cuando hablamos de casa no necesariamente estamos hablando que toda la familia va a ir porque no es así se refiere a mi cuerpo mi casa es templo del Espíritu Santo no lo voy a contritar no voy a pelear por eso agarro mi carro mi bicicleta mi moto todo me autobús y me voy temprano para la casa y me involucro en lo que voy a hacer para Dios voy a disfrutar mi día para Dios a mi el diablo no me va a dañar el día yo estoy en mi oficina regreso a la casa Dios guarda y encuentro a mi esposo bravo pues se queda bravo porque yo cierro la puerta y me devuelvo y después la llamo hey cuando usted es contenta me avisa para regresar porque bueno porque yo estoy feliz y no sé por qué está bravo o sea es marcar los parámetros vamos a agradecer a Dios por comenzar un nuevo semana vamos a agradecer a Dios por este nuevo día amén fíjate lo que dice Lucas capítulo 13 verso 6 al 9 abro comillas dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló no halló fruto en esa higuera y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló entonces córtala para que inutiliza también la tierra entonces el viñador el hombre que trabajaba la viña respondiéndole le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella mueva la tierra la abone y si dieres fruto pues se queda y si no la cortas apliquemos eso a nuestra vida cuántas veces nosotros somos esa viña que no da fruto pero Dios con su palabra viene a remover la tierra a abonarla por medio del Espíritu Santo con la alabanza con la adoración usted fue al culto Dios movió la tierra su palabra penetró porque es más penetrante que toda espada de doble filo y recibiste una palabra de aliento una palabra de guía o de repente inclusive estás en el culto y estás muy molesto molesto estás trancado pero tu mente llévala a la presencia de Dios pon atención a la palabra de Dios porque la fe viene por el oír la palabra de Dios ahí lo que se está removiendo la tierra la tierra dura la tierra que no deja permear los nutrientes el Espíritu Santo cuando pasas al altar abona tu vida y agarras nuevas fuerzas y nuevos hálitos y ves que vas despegando hubo una oportunidad más hasta que yo caiga alrededor de ella la abone entonces por supuesto que va a dar fruto eso es viéndote a ti o a mí como esa viña que no está dando fruto y así pudiera estar nuestra vida hoy pero al estar expuesto a la palabra de Dios con una oración tú puedes comenzar el Espíritu Santo a remover esa piedra y comienzas a dar fruto cuando tomas la decisión de hacer algo para el reino de los cielos eso en ese sentido veámoslo desde el otro sentido llegó el dueño de la viña y dice no dio fruto cortala pero gloria a Dios a Dios por el que cuida la viña porque intercedió por mí y dijo no no lo cortes todavía vamos a mover la tierra vamos a quitar las piedras vamos a abonar a ver qué ocurre bueno eso pasó conmigo personalmente cuando Dios me llamó al ministerio ya hace 20 años yo venía nací en una tierra en una viña pero no estaba dando fruto pero gracias a Dios por las personas que Dios usó para que pudieran remover todo lo que no servía escuché sus consejos el Espíritu Santo abonó mi tierra y aquí estoy hoy dando fruto para Dios porque alguien pidió una segunda oportunidad para mí ¿lo entendió? ahora veamos desde el otro concepto recuerde que le hablé desde el concepto del viñador que metió la mano vamos a le hablé del concepto del que dijo córtala ok pero alguien dijo vamos a darle un año más ahora le voy a hablar desde mi concepto personal de mí hacia afuera esto me enseña a mí que yo tengo que hacer un trabajo a favor de otras personas que tengo que comprender perdón hermano si la señal está un poco mala pero gracias a Dios que usted está ahí que tengo que comprender que tengo que comprender que yo debo trabajar en favor de otra persona que tengo que comprender que debo remover aquello que tal vez no le permite ver que tengo que yo abonar esa tierra con palabras de fe de aliento amén no con presión sino de fe de aliento y entonces Dios nos va a dar la victoria le deseo un feliz comienzo de semana un lunes muy productivo y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se mantenga en tu corazón a pesar de las situaciones tranquilo Dios todavía está sentado en su trono Dios todavía sigue siendo nuestro Dios así que vamos para adelante en el nombre de Jesús soy el pastor Wilmer Estupiñal de la iglesia Pentecostal unida despertar aquí en la ciudad de Nueva York Freeport esperamos vernos una próxima transmisión siempre termino primero con nuestros hermanos de Instagram Dios les bendiga y la causa por la que termino es primero con Instagram porque no sé usarlo muy bien y a veces se me queda esa cosa ahí abriendo nuestros hermanos de Facebook Dios me los bendiga gracias por estar allí y hasta una próxima transmisión bendiciones